ya hemos demostrado con bastantes pruebas que una fachada no siempre representa el interior de una propiedad el día de hoy recorreremos la incongruencia hecha casa detrás de una simple y hermosa fachadita se esconden varios espacios inesperados desde un comedor y cocina increíbles hasta un jardín que parece un edén con dos habitaciones inspiradoras que seguro te darán alguna idea acompáñenos a conocerlo nos encontramos en la calle 40 del centro de mérida a 5 minutos en coche del parque de la plancha la fachada engañosa del 2024 esta casa aunque parece pequeña ahorita van a ver la cantidad de sorpresas que se esconden detrás de sus muros en esta decidieron utilizar un estilo sencillo y elegante para no saturar de colores la fachada podemos ver que tenemos unas dimensiones de aproximadas de 4.2 metros pero ahí les va el truco del lado derecho nos encontramos con un pasillo de servicio o lo que en algún momento fue un pasillo de servicio actualmente es una ventana que mide cerca de metro y medio y es lo que se le agrega a la parte interna de la propiedad ahorita van a ver qué espectacular y qué cambio en esta fachada incluyeron estas dos macetitas que me parece que es croto y que además quedan muy bien para decorar con esos tonos verdes a la fachada y no se preocupen no se los pueden robar ya que estos están bien pegados a sus bases además sustituyeron lo que en algún momento eran celosías las clásicas celosías de delfines que vemos en toda la costa de méxico que decidieron reemplazar por estas rejas de herrería acompañados de esta puerta que nos da la bienvenida a la propiedad aquí tenemos esta pequeña terraza en la cual decidieron no incluir una cochera para no ensuciar la fachada y porque además es muy sencillo encontrar lugar para estacionamiento en la parte de afuera y aquí afortunadamente no tenemos problemas de seguridad y problemas para estacionar y vengan por aquí aquí podemos ver más claramente el pasillo de servicio del cual les platicamos aquí tenemos cerca de metro y medio que se cierra un poco más y que eventualmente se convierte en parte interna de la casa van a ver en el comedor la diferencia y cómo se siente algo que nos encantó de toda la propiedad fue la paleta de colores que utilizaron ya que aquí es una paleta de colores que utilizan mucho los arquitectos que estuvieron a cargo de este proyecto y presten atención que les vamos a ir poniendo la información con los diferentes códigos de cada uno de estos colores por si quieren replicarlo en sus proyectos además nos da la bienvenida esta hermosa puerta de cedro con sus acabados de herrería y sus postigos con un vidrio esmerilado que tanto caracterizan a las casas del centro de mérida pero bueno creo que ya hablamos suficiente lo que hay aquí afuera porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro la fachada más engañosa del 2024 y es que desde que entras nos sorprende con ese fondo y esa sorpresa de verdad no saben qué increíble espacio nos espera el día de hoy está padrísimo además un remate visual que nos permite ver hasta el fondo de la propiedad a esta nos da la bienvenida este espacio que sirve como un colchón para protegernos de todo el ruido de la calle y permitir aislarnos una vez entrando a la propiedad aquí utilizaron este mármol travertino en un formato de 30 por largo libre que no sólo cumple con fines estéticos sino también con fines funcionales y es que decidieron utilizar el largo libre ya que como recordarán en nuestros vídeos les hemos mencionado que las paredes del centro tienden a ser irregulares fue ahí en donde ingeniosamente al arquitecto se le ocurrió utilizar este formato para cuadrar en los bordes y hacer invisible o nada notorio estas irregularidades que tenemos en las paredes una excelente solución además vemos también en las paredes un montón de macramés que todos estos fueron hechos por la mamá del dueño y el arquitecto de hecho ya le estamos convenciendo de que abra su tienda para que se ponga a venderlos porque está padrísimo nos conecta con el resto de la propiedad esta puerta la cual fue resultado de una recuperación es decir ya estaba tanto el claro como la puerta y fueron de los pocos elementos que lograron recuperar al momento de llegar a la propiedad lo primero que nos llama la atención es cómo se abre el espacio y la decoración que ésta también la hizo la mamá pero ahí les va porque se siente más grande y es que tenemos esta apertura del espacio esto lo lograron gracias al pasillo de servicio que teníamos aquí un costado del cual estuvimos hablando en la fachada que tiene cerca de 1.3 metros que ahora se convierten en 1.3 metros más pero de espacio interior es por eso que lograron incluir este amplio comedor y además muy bien iluminado ya que aquí en donde antes había una puerta decidieron incluir esta ventana con un fijo en la parte de abajo y una corrediza en la parte de arriba para permitir la entrada de viento y también de iluminación muy bien complementada con los dos tragaluces que tenemos en los techos y es que además en esta zona tenemos dos paredes laterales con mucha personalidad de este lado tenemos este muro con la decoración acompañado de un tono mostaza que queda muy bien con este camino de mesa que tenemos en el centro y del otro lado tenemos este muro de piedra esta es una piedra galarza que según nos comentan es más plana que la laja y es por eso que decidieron utilizarla dando esa apariencia como si este muro fuera de mampostería también vemos en la parte de abajo que utilizaron estas piedras negras de río complementada con esa iluminación que proyecta hacia esta pared dándole más textura a esta pared ya texturizada y es que este espacio se siente muy amplio no sólo por la apertura que tenemos en la propiedad sino también porque eliminaron todas las paredes integrando muy bien la zona del comedor la cocina y la sala de tele es más vamos a conocer la cocina que según nos cuenta el arquitecto es de las zonas que más le chulean de la casa vamos a verla ya vieron porque es uno de los espacios favoritos de la casa aquí tenemos una cocina moderna pero al mismo tiempo acogedora en la cual nos vamos a encontrar con varios detalles de madera de caudilla y de cedro que armonizan perfecto con el cuarzo blanco que rodea o que forma toda la herradura que compone la cocina y es que además vemos madera tanto en la parte de abajo de la barra como también en el techo en la parte superior desde donde cuelgan esas lamparitas blancas que iluminan el espacio y es el hambril que sirve también para terminar de unificar la pieza está padrísimo nos encantó el contraste entre el blanco y la madera y es que además aquí aprovecharon el espacio para incluir una barra desayunadora ya les va un tip y esto es algo muy importante si tienen un proyecto en el que quieren incluir una barra desayunadora asegúrense de dejar el espacio suficiente para las piernas ya que muchas veces sucede que no se deja el espacio suficiente y parece como si estuviéramos en el asiento de un avión es decir con las piernas todas apretadas aquí tenemos espacio suficiente e incluyeron esta banca con espacio para tres personas y la verdad muy cómoda la parte de adentro de la cocina nos encontramos con estos mosaicos de 20 por 20 los cuales le dan un poco más de personalidad a la pared y también la protegen de cualquier salpicadura que pudiera llegar a presentarse al momento de estar cocinando que tal a poco no está increíble la cocina esta además está perfectamente integrada con esta sala de tele en la que nos vamos a encontrar con esta enorme pantalla pero también con este sofá que el día de mañana perfectamente lo pueden reemplazar con un sofá cama para que se puedan quedar uno o dos huéspedes más y es que esta casa está en airbnb actualmente puede recibir hasta cuatro personas pero el día de mañana pueden quedar otras cinco o seis si quieren quedarse por acá les dejamos toda la información oigan y de este lado tenemos este baño cual es un baño completo que sirve para dar servicio a las visitas pero también el día de mañana si hay otro huésped serviría perfecto para que pueda ducharse o hacer lo que requiera en este mismo baño y algo que me encantó que no les había dicho son estas bocinas que nos vamos a encontrar a lo largo de este espacio al igual que ésta hay otras tres más en la parte de la cocina y el comedor que están conectadas con un amplificador el cual se puede controlar ya sea desde alexa o desde tu celular vamos a ponerlo a prueba cómo mantener tus rizos hidratados con clara de huevo y manteca de listo bueno estos no son de gratis ahora sí vamos a poner música vamos para afuera wow esta casa de verdad que está llena de sorpresas tiene un cachito del paraíso en su propio patio está increíble y es que al exterior nos da la bienvenida a esta terraza techada la cual se encuentra protegida por esa estructura de herrería que tenemos en la parte de arriba con una capa de policarbonato para protegernos de la lluvia y del sol algo interesante y esto es un excelente tip es que aquí utilizaron estas series de luces para poder iluminar el espacio ya que no tienen instalación eléctrica y estas son las clásicas series de luces que encontramos en internet o las clásicas del cosco otro detalle es que aquí incluyeron también esta barra o esta meseta en la que tienen instalación hidráulica y también un asador y repitieron la hazaña de los porcelanatos de 20 por 20 que veíamos en la cocina ya saben para darle personalidad y también para proteger un poquito las paredes para cuando estemos asando las carnes no haya tanta salpicadura y detrás mío bienvenidos a este cachito de oasis oigan yo sé que les había dicho que la cocina era mi parte favorita o de mis partes favoritas pero es que está yo creo que gana la competencia o para no elegir vamos a poner en el top 3 y es que aquí tenemos una composición de espacios de colores bueno hasta de muros chéquense qué particular y original está este muro de acá aquí podemos encontrarnos con diferentes acabados desde la mampostería el emparchado fino pintado de mostaza pintado de blanco por allá tenemos un efecto de celosías por el desplazamiento de los blogs o de ese lado hasta otras celosías con mucha personalidad pareciera como si fuera un catálogo para elegir el acabado que queremos para nuestra casa sólo que este deja en evidencia la historia y el proceso por el que ha pasado esta casa está padrísimo oigan y el protagonista la estrella de la historia el árbol de mango aquí nos encontramos con este majestuoso árbol al cual le debe el nombre la casa este nos proyecta una sombra hermosa sobre toda esta zona y es también el responsable de la forma que tiene la piscina y estos escalones que van por acá en donde como podrán notar se levantan alrededor de 50 centímetros y esto es debido a que la raíz del árbol de mango cruzaba por esta parte y decidieron darle un poquito más espacio para que el día de mañana siga creciendo y no comprometa la estructura ni de la piscina ni del caminito que hicieron hacia las habitaciones y es que además la sombra está preciosa vemos ya por ahí un manguito que ya quiero ver cómo se ve el día de mañana que esté lleno no le va a hacer falta agua de mango los que se queden en esta casa por acá tenemos una piscina cuyas dimensiones son bastante cómodas tiene tres metros por siete metros de largo además cuenta con diferentes profundidades para que la pasen bien tanto chicos como grandes al final de la piscina nos encontramos con este espacio en el que incluyeron una soleadero en el que utilizaron estos pisos que buscan simular como si fuera una duela pero esto en realidad es porcelanato con lo cual es hace mucho más fácil el momento del mantenimiento de este lado incluyeron estos bambús cuya intención es que el día de mañana continúen creciendo para llegar alturas mayores a los seis metros y con eso darle mucho más privacidad y desbloquear la visual tanto del vecino hacia acá como de acá hacia el vecino oigan y hablando de visuales chequense esto nada más que bonito se ve que la estructura de las dos recámaras acompañada de esa escalera en esos tonos que pareciera como si fueran aterciopelados nos encantó y es que en esta obra decidieron incluir la parte de las habitaciones hasta el fondo de la propiedad con la intención de darle mucho más privacidad y desconexión de la parte de la calle y hablando de privacidad podrán notar que las ventanas se encuentran un poco oscurecidas esto lo lograron gracias a una película protectora que sirve para disminuir la intensidad de los rayos UV del sol es decir es como un polarizado pero en vez de coche puesto en casa además este cuenta con unas cualidades térmicas que hace que se mantengan más frescos los espacios e incluso hasta disminuye el consumo de energía eléctrica por el tema de aires acondicionados una excelente solución y ahora sí vamos a conocer la primera de las recámaras en esta primera habitación nos vamos a encontrar con una paleta de colores muy verde y es que aquí utilizaron ese color ese tono verde olivo para la pared pero también para los elementos decorativos como la lámpara colgante que tenemos por acá o para el macramé que cuelga de la pared aquí decidieron incluir una cama en formato king size que queda muy bien con la cabecera de parota que tenemos al fondo la verdad es que se ve muy bonito esta habitación cuenta con unas dimensiones de 4.4 x 3.7 metros y una altura de 2.8 metros y se encuentra iluminada gracias a que esta pared es prácticamente un ventanal y también gracias al patio de contemplación que tenemos de este lado el cual es un excelente espacio para el día de mañana salir echar una lectura o para aquel vicioso echar un cigarrito o lo que más te guste simplemente contemplar ya que estás rodeado de vegetación y con esos acabados de chucum que se ven padrísimos de este otro lado tenemos el pasillo que nos conecta con el baño y también el closet en este baño incluidos dos regaderas pero antes de eso fíjense este lavabo este es un lavabo de piedra crema maya que quedó muy bonito complementado con este espejo con su tira de luz led que tenemos al fondo y ahora si vengan a ver esta es la primera de las dos regaderas donde aquí cambiaron el formato del piso pasamos de mármol travertino a un formato de loseta al menos en la parte húmeda y por acá tenemos la segunda regadera una regadera completamente al aire libre en la que incluyeron estas instalaciones en un formato dorado que se ve padrísimo y no se preocupen al estar al fondo de la propiedad aquí además de tener muros altos evitamos que cualquier fisgón ande ahí de chismos vamos a conocer la siguiente recámara oigan y antes de ir arriba miren qué bonita escalera esta entrada tiene por acá un claro en forma de arco que es el que nos conecta con la zona de servicio ahí tenemos el cuarto de lavado y una bodega en la que además incluyeron unas huellas en el piso con mosaicos de pasta originales de la propiedad que rescataron ya lo que nos encantó de esta escalera es ese tono rojizo que utilizaron donde parece como si fuera un color mameya terciopelado bueno nos encantó esto lo lograron tras mezclar la pasta de chucum con un mineral rojo para darle estos tonos está padrísimo además queda muy bien con el fondo blanco y esas buñas decorativas que tenemos en la parte de arriba la verdad se ve muy padre por eso decíamos que tenía un excelente remate visual vengan por acá todavía más detalles en esta escalera en ella nos vamos a encontrar también con estas luces de cortesía que van guiando nuestro camino conforme vamos subiendo y en la parte de arriba tenemos esa ventana o ese claro que nos permite fugar la vista dándonos unas visuales hacia el cielo o hacia la copa de los árboles y al mismo tiempo permite la circulación del viento vamos para arriba a esta recámara nos da la bienvenida a este balconcito terraza que nos permite unas visuales directas hacia la parte exterior se ve increíble aquí ya me imagino a los amigos oa la familia nadando y nosotros aquí con una cervecita a una jamaica o simplemente echando una lectura me encanta vamos a conocer la habitación esta recámara es muy similar al anterior pero de menores dimensiones aquí sacrificaron un poco de espacio pero lo distribuyeron muy bien por lo cual es prácticamente imperceptible nos encontramos también con las lámparas colgantes ahora en otro tono y con ese elemento decorativo que tenemos en la pared que parece como si fuera un sol naciente aquí tenemos muy buena iluminación también gracias a esta entrada de luz con un fijo en la parte de abajo y una ventana corrediza en medio y a este ventanal que fue el que nos dio acceso a la habitación por acá tenemos el closet que esto no lo vimos en la anterior pero cada una cuenta con su propio frigobar aquí es como una versión mini de un refrigerador y esto es para facilitarle la vida a quienes se hospeden aquí y no tener que ir hasta la cocina ya saben para evitar mojarse si está lloviendo aunque también pensaron en eso en algún momento dado tienes que cruzar al otro lado la propiedad que además de que el mango te protege pues puedes usar el paraguas para evitar mojarte y por acá hay algo que les queremos enseñar bien padre del baño de entrada esto es muy similar al anterior vemos igual los tonos verdes que veíamos toda la propiedad pero aquí tiene un detalle bien curioso yo les pregunto dónde está el papel de baño no lo ven verdad pero ven por acá ponte de este lado el papel lo guardan y sale de esta pequeña ranura que se encuentra por adentro de este mueble pero no les vamos a dejar el tipo incompleto ahí les va si abrimos esta parte podemos notar que el papel en realidad se cuelga de este pequeño mueble o de este pequeño artefacto que hace que se esconda pero al mismo tiempo pueda correrse sin tener ninguna completación voilà que tal nunca habíamos visto algo así oigan y si disfrutaron este vídeo en el que descubrimos una casa que por fuera parece muy chiquita pero en realidad tiene muchísimo fondo no se pueden perder el siguiente vídeo es una casa que tiene el ancho de un mini cooper pero como si fueran 25 estacionados en fila es decir 50 metros de fondo y está espectacular y nos vemos la siguiente ocasión detrás del mundo y